El Espíritu Santo El Cielo que está, ganas de morir Extinción, sangre en tu piel Quieres recorrar, ya no hay diversión Viven en temor, no hay seguridad Se puede salir, desesperación Extinción, a tu alrededor Sin el truco es, anón sin saber Distinto a nivel Hay nada que hacer, nadie existirá No hay nada que hacer Extinción 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 Gracias.